Nueva York supera los 30.000 casos de coronavirus y alerta del agujero económico. En la actualización diaria retransmitida por Internet, el gobernador de Nueva York, Andreu Cuomo, informó este miércoles del incremento de positivos de COVID-19 en el estado, que asciende concretamente a los 30.811 casos. De ellos, el 12% están hospitalizados y un 3% en cuidados intensivos. Han fallecido hasta el momento 285 personas. El gobernador enfatizó que el control de la población a través de medidas como el distanciamiento social y el cierre de los negocios está contribuyendo a ralentizar el ritmo de las hospitalizaciones, cuyo número ha pasado de duplicarse cada dos días a casi cinco. Además, Cuomo consideró insuficiente el paquete de estímulo fiscal de dos billones de dólares que está en vías de tramitación en el Congreso de Estados Unidos. Asegura que la asignación que le correspondería al estado epicentro de la pandemia en el país es una gota frente al agujero económico que se estima que causará el coronavirus. Al estado de Nueva York le corresponden 3.800 millones de dólares y a la ciudad de Nueva York, 1.300 millones de los 2 billones estimados del plan, lo que a juicio del gobernador es terrible.